La irrupción del Vesubio en el siglo I detuvo la historia en la ciudad de Pompeya, sepultándola bajo un manto de lava y cenizas. Pero ahora, los antiguos viñedos que la rodean han vuelto a la vida. Aquí se produce un vino tinto que quiere evocar el hedonismo del imperio romano. Cada año, a finales de octubre, los trabajadores de la bodega Mastro Berardino reviven la vendimia ante las ruinas del anfiteatro. Para elaborar un vino joven y de color rubí intenso con las variedades Piedirroso, Ciacinoso y Aglianico, todas ellas cepas centenarias de la región de Campaña. Este proyecto nace de la colaboración entre el Laboratorio de Investigación Aplicada de Pompeya y la empresa Mastro Berardino en los años 90. Excavando esta área, se recolectaron todo tipo de ecofactos, es decir, material orgánico arqueológico, desde polen hasta restos de semillas y frutos. Este proyecto paleobotánico permitió reconstruir las vides exactamente como estaban el día de la erupción. Estas uvas grandes y moradas se cultivan hoy igual que hace 2.000 años, en el lugar exacto donde brotaron y utilizando las mismas técnicas de poda y cosecha. La erupción del Vesuvio nos ha permitido reconstruir al detalle no solo la vida cotidiana, sino también el entorno natural y el paisaje de Pompeya. Porque del mismo modo que se crearon moldes de las víctimas, capturando el testimonio dramático de sus últimos momentos de vida, también se han creado moldes con los huecos que dejaron las raíces. Un fenómeno único y tan excepcional como los caldos de Villa dei Misteri, cuyo nombre rinde homenaje a una de las villas residenciales mejor conservadas de Pompeya. En la antigua ciudad romana, el vino desempeñaba un papel muy importante, tanto en la vida social como en la actividad económica. Pompeya contaba con numerosos termopolios, una especie de puesto de comida rápida, donde se podía comer un bocado caliente y acompañarlo con una copa de vino. Y es que la producción de vino era una de las actividades más rentables en torno al Vesuvio. La fama de la fertilidad de sus tierras se extendió por toda la costa mediterránea y más allá. También en la India y en el continente africano se han hallado ánforas que almacenaron vino de Pompeya. Sin embargo, por entonces primaba más la cantidad que la calidad. Hoy tenemos un vino que es un producto de la uva, mucho más natural de lo que era hace 2000 años. Esto es así porque los aditivos que se usaban en la antigüedad para facilitar su almacenamiento y transporte tenían un gran impacto organoléptico en el sabor. El vino que elaboramos hoy en día sin técnicas excesivamente invasivas está mucho más cerca del ideal natural de lo que estuvo en el pasado. Porque en aquel entonces los conocimientos técnicos requerían una manipulación mucho mayor durante ciertas fases de producción. Y aunque el vino contemporáneo tenga una mayor calidad y sea más agradable al paladar, comparte las mismas raíces que los vinos que llenaron estas ánforas. A pocos metros de estas callejuelas adoquinadas siguen creciendo las mismas vides, devolviendo un soplo de vida a esta ciudad detenida en el tiempo y a sus frescos antiguos, llenos de belleza y misterio. Gracias. 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 Gracias.